Amianto. Detección y actuación en los centros educativos. Así sabrás si tu centro educativo posee amianto. Pregúntate, ¿fue construido entre 1950 y 1990? ¿Hay fibrocemento en techos y cubiertas? ¿Existen puertas signífugas? ¿Tienen aislamientos? ¿Dispone de aire acondicionado o calefacción central? ¿El suelo es de vinilo? Si la mayoría de tus respuestas son afirmativas, puede que tu centro contenga amianto. ¿Qué hacemos? Hablar con el delegado del centro y o sindicato. Informar a las trabajadoras y trabajadores del centro. Informar a la comunidad educativa. Hacer un inventario del amianto existente, visible o invisible. Establecer un calendario de erradicación. Exigir presupuesto para la retirada del amianto cumpliendo plazos. Proceso de desamiantado seguro. Con empresas homologadas y especializadas. Trasladando los residuos a vertederos según la legislación vigente. Que se realice en periodos de inactividad del centro. Vacaciones de verano, Navidad. Supervisar con personal del centro.